Minutos después de haberse presentado el hecho intimidatorio en el sector de Buenos Aires, las autoridades fueron alertadas sobre un caso de hurto presentado en el sector de La Gloria, en donde un delincuente intimidó a una mujer para optar el dinero de su establecimiento comercial. El ladrón llegó y pidió una gaseosa, y pidió unos chicles y empezó a tomarse la gaseosa, duró, pues duró vuelo, diciendo que la novia estaba en el culto. Habían dos muchachos, yo pensé que una era la novia, cuando yo le digo, oye muchacho, ¿a cuál novia estamos esperando? Que ya se fueron todos. Dijo, no, es que no es en seis, lo que pasa es que yo estaba en seis en culto y me salí porque me estaba oliendo la cabeza, yo estoy esperando, es la panadería. Dijo, la panadería, si eso se van a las ocho de la noche. Dijo, no, es que la muchacha está haciendo unas cuentas. Dijo, no, ¿cuál cuenta? Eso está cerrado allá. No, no, si no tienes plata, papá, déjame el reloj. Él se regresa y me da el reloj. Normal. En cuestión de segundos, la actitud sospechosa del presunto ladrón alerta a la víctima. Por una parte estratégica que yo puedo mirar para la calle, estaba escondiéndose en el poste. Entonces yo cojo las llaves de mi casa y me las encaleto y salgo a cerrar, pero rápidamente. Y hablar como que si alguien hubiera que adentro. Cuando nada, yo no sé qué, cuando él dice, ¿sabe qué, señora? Entrégueme la plata que usted tiene ahí. Cuando él me dice entregue y va a accionar como el arma, como lo que él tenía, yo salgo a correr a llamar a la... lo primero que me encontré fue que yo vi al celador de la eternidad. Ay, señor, señor, auxílime. Y empiezo a gritar, auxilio, a mí me están robando, me están robando. Un ladrón se me está desaqueando en mi casa, ayúdenme, por favor. En una rápida reacción de la comunidad, quien acudió al llamado que hacía la mujer víctima de hurto, se logró la detención del presunto ladrón. Pues no pasó a mayores, siempre nosotros teníamos el susto de que podría estar armado, que podría tener algún arma, pero yo creo que el apoyo de la comunidad y por lo que está sucediendo aquí en Ocaña, pues hicieron que uniéramos fuerza para poderlo capturar entre comunidad y policía. Entonces, pues, esperar que la ciudadanía ocañera se manifieste con estas acciones que son muy positivas para aquí, para todos, porque es una ayuda que se hace con comunidad y, pues, de la mano con la fuerza que es la policía. Pero luego de la detención, se llevaron la sorpresa de que el sospechoso es de nacionalidad venezolana y que no portaba los documentos. El ladrón es un venezolano que no tiene papeles y que ahí lo que hicieron la policía que no lo podían embalar porque para embalarlo tenían que pedir la cédula al consulado y que ese era yo no sé qué, un proceso. Dijo entonces. Frente a esta situación, la víctima del delito de hurto pide a las autoridades tener mayor control ante la inseguridad que azota a Ocaña. Autoridades, alcaldes, están dormidos. Miren, ustedes cómo van a tener prioridad, por favor, por favor, con unos venezolanos. ¿Qué están haciendo esos venezolanos aquí en nuestro país? Miren ustedes. Hoy fui yo, mañana pueden ser ustedes ciudadanía ocañera, por favor. Despertemos, despertemos. Estamos en un conflicto donde hay la autoridad espalpícara o para el sinvergüenza porque yo anoche nada más fui testiga. Por parte de la Fuerza Pública se asegura que ya se dio inicio el proceso de judicialización contra la persona capturada. La persona huye por los tejados del sector, a donde las unidades hacen un bloqueo de los alrededores del mismo, siendo capturado en la parte alta de una vivienda. Incluso la comunidad acude a verificar qué es lo que sucede, pero aquí también aprovecho para hacer un llamado a las personas o cañeras que yo entiendo que si bien es cierto, las acciones delictivas generan rabia o generan malestar, les pedimos que por favor no salgan a tomar la justicia por sus manos. Nosotros estamos acá y como ustedes pudieron observar, la reacción de nosotros fue inmediata y la persona fue capturada. En manos de las autoridades se encuentra el presunto delincuente detenido la noche anterior gracias a la rápida reacción de la comunidad y las autoridades.